Y a su alrededor, de rodillas ante él, sus manos sentiré. Y las calles a sus pies, me van a olvidarlo al, y sus prójimos de alegría, cuando él lloró por mí, se elevó mi fe. Y a su alrededor, rodeado en el fuego, mi corazón soy yo. Papá de mí también, y siéndeme a mí, con feliz estoy aquí, mi cielo soy. Yo sé que me amas sin fin, ay, vive así, Cristo vive para mí, llanto en mi corazón, yo sé que me ama el Señor. Amén.